Fuiste homenajeado por 100 partidos con Alianza Lima, ¿qué sentiste con eso y cuál es tu proyección? Porque has dejado claro que te quieres quedar todavía. Feliz, obviamente, orgulloso de poder cumplir 100 partidos acá en Alianza, espero que sean muchos más. Y mi idea siempre, le dije claro, le voy a quedar acá y poder retirarme acá en Alianza. Ojalá que tenga esa posibilidad y lo pueda conseguir. Y Alianza siempre, siempre la pelea, siempre está ahí, sobre todo cuando nos da por muertos. Alianza aparece y todavía tenemos octubre que es nuestro mes.